Las ayacas de diciembre Las ayacas de diciembre cada año están más caras Con esto de los impuestos la cosa se pondrá rara Mi compadre Felión que compró un carro por puerto Mi compadre Felión que compró un carro por puerto Mi compadre Felión que compró un carro por puerto Se encuentra en el manicomio por el alza del impuesto Y María la empanadera que tiene siete muchachos Y María la empanadera que tiene siete muchachos Y María la empanadera que tiene siete muchachos Se queja de su marido porque siempre anda borracho La razón de esta tragedia la tienen esos señores Que denuncian el congreso y se hacen los locutores Y si quieren comprobar que la situación es fea Y si quieren comprobar que la situación es fea Montense en un autobús para que de verdad lo vea La verdad yo se la dije El que no la vio la cree De oriente vengo cantando un galerón ya lo es